Chaval, dígame aquí, tú me ves, tú me ves, tú me estás viendo, entonces estoy tomando este panel de un metro y veinte por cuarenta, de la monolite, se ve bien, mira cómo es liviano, y esto cuando me ponen concreto cuánto va a pesar, mucho, mucho, cuántos kilos, tú lo sabes, aquí en la república dominicana, Hola amigo mío, ¿cómo se llama? Daniel de la Rosa, Daniel de la Rosa, hola a todos, gracias.